Esto es cuestión de clase, yo soy un chamaquito del case Por eso pa' mal te no dan chance, pase lo que pase Yo te quiero, debes comprender que por ti muero Esto es cuestión de clase, yo soy un chamaquito del case Por eso pa' mal te no dan chance, pase lo que pase Yo te quiero, debes comprender que por ti muero Ella es de Guaynabo City, yo soy de Torres Sus papas son millonarios, los míos pobres Yo ando en un Ford Boku que no es Daniel Lay Y ella anda en Mercedes desde los dieciséis Ella estudia en Sagrada y Papi con el papel Y yo estudio en la yoca fuerza de Becapel Ella no ha trabajado ni un día en su vida Y yo tengo un part-time desde la barriga Pero prosigo y quédame como yo la quiero Que el amor no es blanco ni negro y aquí no vale el dinero Tienen que entender que nadie me anda en el corazón Y ahora de mi vida tú eres la única razón Y digo que no, que no, que no Que solo tú eres dueña de mi humilde corazón Les digo que no, que no, que no Que no me alejaré de ti por ninguna razón Esto es cuestión de glass y yo soy un chamaquito del gase Por eso pa' mente no dan chance Pase lo que pase yo te quiero Debes comprender que por ti muero Ya la guerra te declara Tu pai no da la verde Y yo hasta por el día de movie te fuga pa' verme Tú dile al suegro que no andes perdiente al bolsillo Que como quieras yo te voy a poner el anillo Dile que no me etiqueten por el piquete Que eso es cosa de envidia a mi que no me reten Yo ando low, boy, pero siempre así calao Y te espero en el parking de la Uni Molliao Y digo que no, que no, que no Que solo tú eres dueña de mi humilde corazón Les digo que no, que no, que no Que no me alejaré de ti por ninguna razón Ahora le dejo el vida Ella es de Guaynabo City, yo soy de Torres Sus papás son millonarios y los míos, pobre Yo ando en un forfocus que no está ni en ley Y ella anda en Mercedes desde los dieciséis Ella estudia en sagrado y papi pone el papel Y yo estudio en la lluvia a fuerza de Becapel Ella no ha trabajado ni un día en su vida Y yo tengo un part-time desde la barriga Esto es cuestión de glass y yo soy un chamaquito del gase Por eso pa' ver que no dan chance Pase lo que pase, yo te quiero Debes comprender que por ti muero Esto es cuestión de glass y yo soy un chamaquito del gase Por eso pa' ver que no dan chance Pase lo que pase, yo te quiero Debes comprender que por ti muero Esto es Eloise Black Jessel El productor estrella Walde El beatmaker Flyrex High Flow Allen O'Neill Strikings Tres 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 Gracias por ver el video.